Maduro vapuleó a Gabriel Boric. Resulta que el presidente chileno cuestionó la fiabilidad de los datos electorales y juzgó al Tribunal Supremo Venezolano por declarar la victoria del líder chavista. Sin embargo, se equivocó y recibió un masazo desde Sudamérica. Al extremo que Maduro lo tildó de perro faldero estadounidense y sentenció la postura indefinida del chileno. Por consiguiente, lo envió a inmiscuirse en sus propios asuntos y resolver las cuestiones constitucionales que todavía arrastra su país. Por tanto, Boric quedó expuesto ante el mundo. ¡Los detalles! A continuación Boric fue vapuleado por Nicolás Maduro. Después de criticar los argumentos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el líder chileno terminó siendo expuesto por sus vínculos con Washington y el servilismo a la estrategia terrorista internacional desatada contra Caracas. De hecho, Maduro tildó a Boric de perro faldero estadounidense y detalló la estrategia neoliberal e imperialista en la que están sumidos varios mandatarios, países de la región y hasta antiguos amigos de Venezuela. Han sido semanas agónicas, sentenció el reelecto presidente. Asimismo, dijo que una vez más el TSJ consolida el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral y denunció las patrañas que tanto Edmundo González como María Corina Machado han estado desarrollando en los estados opositores. Tal es así que el mandatario venezolano acogió con entusiasmo la sentencia judicial y criticó a Boric por emitir criterios en la esfera internacional que no se corresponden con la realidad que vive Caracas. Sobre todo, manifestó que el chileno alimenta las diferencias con Venezuela. En este sentido, Maduro confirmó que el Tribunal Supremo desmanteló la maniobra de Machado y el mundo, liderada por Estados Unidos y sus serviles lacayos, para provocar un fraude electoral y usurpar la voluntad popular. De hecho, le demostró a Boric los valores de democracia que se desarrollan en Caracas. Por consiguiente, dijo que Boric mantiene una política exterior ambigua y signada por la infamia imperialista. Y dijo, no permitiremos que desacrediten los valores de justicia y honestidad que han caracterizado a nuestra nación durante siglos. Sucede que el presidente chileno, después de conocer el fallo judicial, no se aguantó la lengua y declaró en contra de Maduro y del propio organismo. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. Además, reconoció a la oposición como la fórmula vencedora en las elecciones de julio pasado. No obstante, criticó al ente legal por la denuncia establecida contra el ex candidato Edmundo González, quien afirma haber ganado dichos comicios. En ese contexto, Maduro fue lapidario y sentenció. El presidente chileno es un perro faldero de Washington. Apuesta por un autoproclamado presidente electo que nunca presentó pruebas que sustentaron su victoria definitiva. Por otra parte, el líder venezolano añadió, insiste que la elección habría sido un fraude y no acudió al llamado del máximo órgano judicial venezolano para que presentara sus actas de votación, hecho que lo deja en total desacato al orden constitucional y contradice sus versiones de victoria. Por ende, Maduro fue contundente contra Boric y lo convidó a solucionar los problemas sociopolíticos que caracterizan a su país, en lugar de meter las narices en un proceso caracterizado por la completa legitimidad, al extremo que desentendió de las palabras de Chile con respecto a las elecciones. Y es que Gabriel Boric anunció con respecto a los resultados legales, Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. El fallo del TSJ solo termina de consolidar el fraude, al emitir una sentencia que a su parecer estará asignada por la infamia. Y además detalló, no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria, producto de una beligerancia. De hecho, el chileno siguió instando a la escalada regional con respecto a Caracas y atizó las diferencias políticas. No cometerá el mismo error que con Juan Guaidó. No reconocemos el gobierno de Caracas. Sin dudas, el chileno se sobrepasó. A pesar de mantener un tono bronco contra Venezuela y una línea delgada sobre la política, Boric adoptó una postura que no es bien acogida entre los principales gobiernos de izquierda y aliados de Maduro. Por tanto, muchos países le darán de lado. Maduro le contestó directamente a Boric, no permitirá el resquebrajamiento en Venezuela y frenará todas las actividades hostiles que la oposición quiera desarrollar en el país, incluso aquellas que son financiadas y apoyadas por otras naciones. Sucede que desde Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris recientemente envió una carta de apoyo a Corina Machado y Edmundo González e instó al Tribunal Supremo de Justicia que publicara las actas originales del proceso eleccionario. De esta forma, encabezado por el Imperio del Norte, la Unión Europea y los países occidentales y aliados de la Casa Blanca han implementado una estrategia de descrédito de Nicolás Maduro y su gabinete. También han empleado a Cuba como anzuelo venezolano para complicar el panorama. Sobre todo, desde la oposición buscan vincular a las naciones aliadas de Caracas como los mayores responsables de que la oposición no haya triunfado. Por ende, ha sido una planificación meditada por completo por los grandes conglomerados comunicacionales para atacar no solo a Maduro, sino a sus amigos. En esa ruta o estrategia cayó Gabriel Boric, un presidente de izquierda que ha dejado muchos sinsabores en América Latina y, sobre todo, mantiene una postura política ambigua, alejada de las pretensiones de unidad latinoamericana y consignación de políticas que beneficien a las clases más desfavorecidas. Boric ya está sentenciado por Maduro. En lo adelante, las relaciones bilaterales entre los dos países sudamericanos entrarán en una posible ruptura si el presidente chileno continúa exponiendo a Venezuela y criticando la plataforma gubernamental de Nicolás Maduro. De hecho, Boric se suma a la oleada de gobernantes occidentales que ven el programa del chavista como contradictoria a su ideología política. Sus declaraciones públicas echan por tierra las relaciones diplomáticas históricas que ambas naciones han desarrollado durante años. Al tiempo que abren la brecha no solo para los ciudadanos, sino para cualquier intercambio comercial, resulta que Boric se pasó de más con cuestionar el funcionamiento del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral. No solo ha criticado a Maduro, sino que se ha puesto a juzgar a los organismos estatales y constitucionales venezolanos. Maduro puso en jaque a Boric y lo mandó a preocuparse por los problemas de Chile. A su vez, agasajó el resultado del Tribunal Supremo de Justicia, que reconoció la victoria del chavismo y terminó denunciando a la oposición por injurias y manifestación de hostilidad. Maduro se le puso duro a Boric. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José el Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscana, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande